No sé por qué rato se puede vivir, te amo, si a mi rato eras muy feliz, te amo. No estoy pensando, la, 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 la Tienes, te amo, si te haces baja tu rena y te amo, si te haces baja tu rena y te amo. y 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